Las pruebas arqueológicas más antiguas de la manufactura del queso datan del año 2300 a.C., donde los egipcios ya fabricaban los quesos. Este queso no es como el queso fresco que conocemos hoy en día. Al principio, este queso era más como el tipo feta o como tipo requesón, un queso más fuerte. Ha ido evolucionando hasta lo que ahora conocemos como el queso feta. Os dejo porque tengo que entregar queso a Cleopatra, pero dentro vídeo. Bueno, y para hacer este queso, lo primero que vamos a hacer es echar leche. Leche fresca, bueno, que aquí en Reino Unido, a diferencia, por ejemplo, de España, la leche fresca se encuentra súper fácil. En cambio, la que viene pasteurizada, esta de cartón, esa es súper complicada de encontrarla. Vale, echamos aquí la leche, vamos a ponerlo a calentar a fuego medio-bajo y lo vamos a ir moviendo poquito a poco. Cuando la leche esté calentita, entonces hacemos el siguiente paso. Una vez que esté empezando a hervir, vamos a echarle un poquito de yogur, os diré la cantidad luego, que sea yogur natural, que no esté azucarado, le echamos una cucharadita, movemos y vamos a moverlo bien para que todo se integre. Nada, unos 2-3 minutitos, con cuidado de que no llegue a hervir. Si vemos que va a empezar a hervir, bajamos el fuego. Bueno, el siguiente paso será separar el suelo de lo que va a ser nuestra leche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con zumito de limón. Vamos a ir echándolo poquito a poco y movemos. Echamos otro poquito más. Movemos. Y ya no sé si se va viendo que ya, mirad, se van creando pequeños coagulitos. ¿Veis? Ya no está... Mira, 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 qué rico. ¿Veis? Ya se va separando lo que va a ser nuestro queso del suero. Echamos un poquito más. Seguimos moviendo. Un poquito más. Por cierto, la leche tiene que ser leche entera. No vale la leche desnatada ni semidesnatada. ¿Por qué? Porque tiene un proceso en el que le quitan toda la grasa y obviamente no vamos a poder hacer este queso. No sé si se aprecia en el vídeo cómo se va viendo ya directamente. Ya no le vamos a echar más zumo de limón. Cómo directamente se ve lo que es el suero de lo que va a ser nuestro queso. Que este es el cuajito. Ahí. Vamos a seguir moviéndolo un poquito. Y ahora le vamos a echar una cucharadita de sal. Ahí. Y vamos a seguir moviéndolo bien. Vale. Esto ya está directamente listo. Bueno, siguiente paso. Apagamos el fuego. Y lo vamos a dejar unos 10... No, vamos a dejarlo como unos 15-20 minutitos que repose bien. El siguiente paso que vamos a hacer es coger un recipiente, un colador y un trapo. Es importante que el trapo sea 100% algodón. Ahí. Y lo vamos a colocar en el colador. A medida de que filtro. Con la ayuda de un cazo vamos a ir echando todo nuestro queso. Bueno, como veis ya tenemos todo el queso. Más el suero que nos ha quedado. Ahora vamos a coger las puntas y lo vamos a terminar de escurrir. Vamos a ir dándole vueltas. Y vamos a intentar eliminar el máximo suero posible. Bueno, aquí tenemos ya completamente escurrido nuestro quesito. Vale. Por lo menos hasta que mi mano ha dado. Ahora vamos a coger un recipiente. Sería ideal que fuera de plástico porque a la hora de desmordar es mucho mejor. Y vamos a echar nuestro queso. Vamos a ir aplastando un poquito. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tarrinita de queso. En otro recipiente hemos echado un poquito de suero y lo vamos a dejar reservado. Porque en el caso de que se quede muy seco le echamos una o dos cucharaditas de suero y el queso quedaría genial. Ahora lo que vamos a hacer es echarle por encima, nada, dos cucharaditas del mismo suero. Porque como lo vamos a llevar a la nevera 24 horas para que esté bien hidratadito y mañana lo podamos desmordar bien. Es importante, no sé si lo he dicho, que sea un recipiente con tapita. Cerramos, llevamos a la nevera 24 horas y mañana desmordamos. Y vemos qué tal. Bueno, son la una y media y casi que ya ha pasado 24 horas. Vamos a desmordar. Este es el aspecto. Vamos a pasar el cuchillo con cuidadito por el lado. Con mucho cuidado, ¿vale? Para no romperlo. Yo tengo aquí una tabla. Y ahora vamos a botar el queso. Mirad las burbujitas pequeñas que tienen. Y ahora a ver si sale. Es normal que coja aire, hay que tener un poquito de paciencia. Eh, digo. Bueno. Acostado, pero lo hemos sacado. Mirad qué maravilla. No sé si lo veis bien, lo voy a enseñar en la cámara. Pero mirad qué cosita más rica. Mirad qué cosa. Voy a hacer una fotillo. Y lo vamos a cortar para que lo veáis, ¿vale? Aquí lo hemos untado en una tostadita. Yo me he comido ya una. Y puedo decir que está buenísimo. Así que ya los españoles que vivan fuera, por ejemplo en Reino Unido, no existe el queso blanco. O sea, ya no hay excusa. Así que ya no la Widá. Así que estamos viendo.